Antes de comenzar con el video, pues, wey, no, ya, en serio, si ven el aviso sobre el canal, prácticamente estamos a punto de llegar a los 4400 suscriptores, entonces, si ven mis contenidos, suscríbanse para que lleguemos a la cantidad, y vamos a ver a 10 personas, si se me pasa ya ni por toques, es a Austin, a la Liga de la Liga, a 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 Sopía, a María Luna, a Tamira, a Hopsayani, a Abid y a Lved. Entonces, nos vemos en otro video. ¡Uy, Francis! Región Metropolitana, nos invitamos a encontrarnos en un espacio abierto para todos. Muy buenos días. La piratería no es TVN Es un crimen serio piratear canales de televisión Acordando a leyes de derechos de autor Para más información a .tvn.cl Apaga tu tele Te lo repito Es un crimen serio piratear canales de televisión Acordando a leyes de derechos de autor Para más información a .tvn.cl Apaga tu tele Apaga tu tele Apaga tu tele Apaga tu tele